Música Paseo de los muertitos o farolitos 145 años de historia y tradición desde 1875 Debido a la contingencia por COVID-19, este año haremos un recorrido simbólico con un carro alegórico por las mismas calles por las que se realiza cada año. Les invitamos a adornar sus casas con faroles tradicionales, a tirar pétalos de flor de cempasuchi y prender incienso mientras el paseo transcurre por sus calles, como originalmente se hacía en los inicios de esta tradición. Evitemos incluir personajes y caricaturas de películas o series extranjeras en nuestros farolitos. Les recordamos que los días 31, 1 y 2 de noviembre los panteones del municipio permanecerán cerrados. Agradecemos a las personas que hacen posible que esta tradición siga viva. Maestros pirotécnicos, artesanos, ciudadanía y autoridades civiles. Preservemos nuestras tradiciones. El paseo simbólico de los farolitos en carro alegórico iniciará en el centro de Tultepec, en donde no habrá acceso peatonal. Seguirá por avenida 16 de septiembre. Dará vuelta a la izquierda por la calle Venustiano Carranza, hasta topar con pared. Para continuar por la avenida Joaquín Montenegro. Continuará por calle Morelos, para tomar la calle Josefa Ortiz de Domínguez. A continuación, tomará la calle 5 de Febrero, dejando la capilla del refugio del lado izquierdo. En la calle Insurgentes, dará vuelta a la izquierda pasando por la capilla de San Antonio el cuadro. Para continuar por la calle Talleres, hasta llegar a la capilla de la Piedad. Dará vuelta a la izquierda en la calle Ignacio Ramírez. Hasta llegar a espaldas de la parroquia de Nuestra Señora de Loreto. Finalmente, dará vuelta a la derecha para salir a la Plaza Hidalgo, donde termina el recorrido en el kiosco. Recuerda salir de tu casa para mirar con sana distancia. Cubre bocas y medidas de higiene esta tradición. Esta vez no podrás acompañar la procesión, pero puedes participar como espectador. ¡Suscríbete al canal!